¿El borrachín se van a caer o menos? Ya, dos, tres, cuatro, cinco, grave, vámonos, ¡acción! Hace días fui a la casa de mi suegra, me pegaron con la puerta las narices, me pusieron de patitas en la calle, con la perra la canasta y los velistes. Hace días fui a la casa de mi suegra, se acordaron del ejército de mi abuela, me tiraron con la escoba en la cubeta, y por poco hasta me dan con la cazuela, pero saben por qué no me voy, ¿por qué? Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren. Hace días fui a la casa de mi suegra, me pusieron como gente del fracaso, me mandaron a dormir con la marrana, y los hijos a bajarse, está buenazo. Hace días fui a la casa de mi suegra, me corrieron y me dieron de patadas, me amarraron unas garras en la boca, y por poco se morían a carcajadas. Pero saben por qué no me voy, ¿por qué? Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren. ¿Y saben cuándo me voy a ir? ¡Nunca! Se acabó de ver.